Los precios de las acciones se están hundiendo, los bonos se están corrigiendo y ahora mismo, por ejemplo, el sector inmobiliario en los Estados Unidos está a punto de entrar en recesión. A continuación vamos a explicar los detalles acerca de la propuesta que Bill Ackman, una de las grandes leyendas de Wall Street, le está haciendo a la Reserva Federal con el objetivo principal de evitar lo que se podría convertir en una de las peores crisis económicas de la historia. Este video será muy, pero muy interesante, así que comenzamos. Para los que no lo sepan, Bill Ackman es una de las grandes leyendas de Wall Street y es el fundador y director del fondo de cobertura Pershing Square. Él es reconocido por ser desde muy joven un gran admirador y seguidor de la filosofía de inversión en valor de Warren Buffett, pero también saltó a la palestra pública después de aquel enfrentamiento público con otro inversionista de leyenda en Wall Street como lo es Carl Ekan y esta batalla épica por las acciones de Herbalife. Más recientemente, durante la pandemia ocurrida por el COVID en el año 2020, fue muy mencionado por estas ganancias extraordinarias, ya que justo antes de que los mercados se derrumbaran en marzo del año 2020, él ejecutó una operación de cobertura que le hizo ganar muchísimo dinero y con este dinero salió a comprar acciones a los niveles de precios mínimos observados en marzo y abril del año 2020. En realidad, es uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos. Y lo que está haciendo Bill Ackman ahora mismo es utilizar su experiencia en los mercados y su experiencia en relación a distintos eventos económicos que ha vivido a lo largo de su carrera como inversionista para hacerle algunas observaciones y algunas sugerencias a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y es lo que quiero comentar a continuación, por favor prestar atención. Esta es la cuenta de Twitter oficial de Bill Ackman. Y en esta primera parte él dice lo siguiente y lo leo literal. La inflación se puede mitigar reduciendo la demanda agregada y o aumentando la oferta. La Reserva Federal solo puede reducir la demanda subiendo las tarifas. Cuando dice tarifas se refiere a los tipos de interés. Subiendo las tarifas, una herramienta que es muy contundente. Es probable que la inflación salarial continúe hasta que las tasas suban a niveles restrictivos. En esta primera parte lo que Bill Ackman está diciendo es algo que creo que la mayoría de nosotros tenemos lo suficientemente claro. Y es que la inflación de precios solamente se puede controlar a través de restricciones en la demanda agregada o a través del aumento en la oferta de determinados productos que están generando presiones inflacionarias. En el caso de la demanda agregada, por ejemplo, ahora mismo la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés. Porque los tipos de interés es el costo de la financiación en la economía. Si suben los tipos de interés seguramente se reduce el consumo de los hogares, se reduce también el gasto del gobierno y probablemente también se reduce la inversión de las empresas. Provocando una reducción de la demanda agregada, probablemente se induce una recesión y es la recesión la que termina por controlar la inflación. Continúa Bill Ackman haciendo claridad acerca de que la Reserva Federal no puede controlar la oferta de productos, como por ejemplo, productos o materias primas energéticas como el gas o el petróleo, pero que sí puede controlar la demanda agregada subiendo los tipos de interés y que esta es una herramienta muy contundente, que es lo que acabamos de comentar. Pero es probable que la inflación salarial continúe hasta que los tipos de interés no suban lo suficiente para que sean realmente restrictivos e impidan los mayores costos de financiación, impida a las empresas realizar nuevas contrataciones. Pero aquí hay algunos conceptos que yo creo que debemos mencionar porque son interesantes de entender. Lo primero es a lo que se refiere Bill Ackman cuando habla de salarios y cómo los salarios ayudan a elevar la inflación. Y en aquí se refiere a lo que se conoce como la espiral inflacionaria. Cuando aparecen presiones inflacionarias en la economía, generalmente la subida de los precios presiona a los sindicatos para exigir a los empresarios y al gobierno una mayor subida en los salarios. Los salarios, por supuesto, que les permite a los trabajadores consumir más y gastar más. Pero evidentemente los salarios son un componente muy importante de la estructura de costos de las empresas. Por lo tanto, los costos de producción también aumentan. Pero es que además, que es lo que ahora mismo está ocurriendo, suben los precios de las materias primas. Por ejemplo, materias primas energéticas como el gas o el petróleo, pero también han subido muchísimo en materias primas como metales preciosos y metales industriales y también materias primas agrícolas. La subida de los salarios que se traduce en un aumento de los costes de producción, un aumento del precio de las materias primas, conduce a mayor inflación y por lo tanto otra vez volvemos a un mayor aumento de los salarios, etc. Esta es la espiral inflacionaria. Lo que dice la evidencia empírica, es decir, la experiencia a través de eventos ocurridos en el pasado, es que la espiral inflacionaria prácticamente solamente se puede controlar induciendo una recesión. Por eso es que ahora mismo está absolutamente descontado que los Estados Unidos entrarán en recesión. Ya las diferencias están en si será un aterrizaje del estilo soft landing o aterrizaje suave o un hard landing, que significaría un aterrizaje fuerte o brusco de la economía. Otra cuestión, y esto tiene que ver más con los tipos de interés, y lo digo porque también lo comenta Bill Ackman, y es que los tipos de interés, la curva de tipos de interés, la curva de rendimientos, de los bonos con distintas fechas de vencimiento en los Estados Unidos, esa curva de tipos de interés se está aplanando. El hecho de que esta curva se esté aplanando, está anticipando de facto una recesión. Observen que aquí tenemos el comportamiento actual de la curva de tasas, el comportamiento de hace un mes y el comportamiento de hace un año. El comportamiento normal de la curva de tasas de interés es que tenga una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque lo normal es que un bono que vence en 30 años, nos ofrezca un rendimiento superior al de un bono que vence en 2 años, o en un año, o en 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando el vencimiento de un activo está a mayor plazo, implica mayores riesgos, y este mayor riesgo es compensado por un mayor rendimiento. Cuando estamos hablando de un aplanamiento de la curva de tasas de interés, estamos diciendo en esencia que un bono que vence en un año, tiene prácticamente el mismo rendimiento que un bono que vence en 30 años, y esto se observa bastante bien en el siguiente recuadro. Observen como este bono que vence en un año en los Estados Unidos, estos son emitidos por el gobierno, este bono tiene un rendimiento hoy del 4,13%, y un bono que vence en 30 años rinde un 3,66%. Es decir, a corto plazo la curva ya está invertida porque los bonos de corto plazo tienen un mayor rendimiento que los bonos de la parte larga de la curva. Observen que ahora mismo estamos produciendo un video explicando una probable crisis en el sector inmobiliario de los Estados Unidos. Y el sector inmobiliario americano, en promedio, tiene un rendimiento del 4,5%, pero comprar una casa para alquilar o para invertir es una inversión de largo plazo y rinde el 4,5%. Lo que estamos diciendo aquí es que un bono que vence en un año rinde el 4,13%, pero es un bono, es seguro, vence en un año y rinde casi lo mismo que una propiedad inmobiliaria. Allí hay un riesgo. Y vamos a la segunda parte de la propuesta de Bill Ackman, también extraída de su cuenta de Twitter. Él dice lo siguiente, No tiene más sentido moderar la inflación salarial mejor con un aumento de la inmigración que aumentando las tasas o los tipos de interés, ya que aumentando los tipos de interés se destruye la demanda, dejando a la gente sin trabajo y provocando una recesión. Lo que está planteando aquí es utilizar una oportunidad de atraer talento del exterior y esta mayor oferta de talento extranjero conduciría a la baja los salarios, evitando así los aspectos más negativos que tienen las subidas en los tipos de interés. Como recordarán al principio dijimos que la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés que son los costos de financiación y que con ello se intenta reducir el consumo de los hogares. Los hogares ya no gastan tanto porque les cuesta más, gastos con tarjeta de crédito, créditos para nuevo auto, etc. Consumen menos a medida que los tipos de interés suben, pero también se induce una restricción presupuestaria en los gastos del gobierno y también un mayor coste de la financiación induce una menor financiación de las empresas. Pensemos en lo siguiente y esto para el tema empresarial, para el tema de las inversiones. Imaginémonos un negocio que por el negocio que realiza rinde un 5% anual. Este es el rendimiento intrínseco del negocio. Si los tipos de interés suben a un 7% y este negocio tiene que tomar financiación para seguir expandiéndose o para seguir funcionando, entonces tendríamos un negocio que rinde al 5% que se tiene que financiar al 7%. En ese tipo de situaciones, este tipo de negocios estaría destruyendo valor y por lo tanto les induciría a restringir la inversión, reducir la inversión, reducir la expansión o incluso recortar los empleos. Lo que Bill Ackman dice es Atraigamos capital humano de calidad desde el extranjero y lo expresa de la siguiente manera. Si podemos enfocar la política de inmigración para lograr objetivos políticos importantes, como catalizar una fuga de talentos desde Rusia hacia los Estados Unidos. ¿Por qué no deberíamos hacerlo? Yo creo que está en el centro de la propuesta de Bill Ackman. Si ustedes no se han enterado, ahora mismo Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin ha propuesto una movilización parcial del ejército. Ahora que parece que la guerra en Ucrania se le está complicando y él quiere llamar más o menos a 300.000 reservistas para mandarlos al frente. El hecho es que esto ha provocado una desbandada en Rusia, los vuelos se han agotado, la gente quiere huir del país, porque lógicamente nadie quiere que sus hijos, sus hermanos o sus padres vayan y luchen en una guerra que no han pedido y que corran el peligro de morir. Lo que Bill Ackman dice es Aprovechemos y traemos científicos, ingenieros, matemáticos, físicos, traemos capital humano, traemos talento, talento, porque claro, a través de las leyes de la oferta y la demanda, entre más capital humano tengamos en el país, las presiones salariales irán a la baja. Entre mayor oferta de un producto o de un servicio, menor será el precio de ese producto o de ese servicio. De esa manera se tendría lo mejor de los dos mundos. No se perderían empleos, pero sí que se reducirían los salarios y se evitarían las cuestiones más negativas de una subida en los tipos de interés. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que esto de verdad se puede llevar a la práctica? ¿Creen que esto será beneficioso para la economía? ¿O creen que realmente Bill Ackman está revolviendo peras con manzanas? Para mí lo único claro es que una recesión en los Estados Unidos está absolutamente descontada y que ahora mismo la caída en los mercados financieros dependerá del tamaño de la subida en los tipos de interés que será necesaria para controlar la inflación y para controlar la espiral inflacionaria que comentamos al principio. Recordemos siempre que en términos de inversiones se siembra durante la tormenta y se cosecha cuando llega la calma. Antes de despedirme, quiero compartir con ustedes que tenemos esta hoja de Excel con una base de datos de más de 340 acciones en los Estados Unidos, en Europa y en Canadá. Son acciones de dividendos crecientes del estilo Dividend Kings, Dividend Champions y Dividend Aristocrats. Si ustedes quieren tener esta base de datos y si además quieren tener acceso a los gráficos que estamos desarrollando utilizando esa base de datos para encontrar acciones que están sobrevaloradas o acciones que están infravaloradas en términos de rentabilidad por dividendo utilizando para ello el estilo o la estrategia de inversión de Geraldine Weiss si ustedes quieren tener esto lo pueden solicitar, es completamente gratis. Aquí debajo les dejaré un enlace. Pero es que además vamos a hacer un taller vamos a realizar un taller completamente gratuito para explicar cómo sacarle provecho cómo utilizar con ventaja la base de datos y los gráficos que estamos construyendo. Si quieres tener la plantilla de Excel y además quieres participar en el taller para explicar cómo utilizar esto y cómo aprovecharlo de la mejor manera para tomar mejores decisiones de inversión entonces utiliza el link lo solicitas y también te inscribiremos en el taller de ejercicio práctico nos vemos si este video les ha gustado por favor un gran me gusta para que YouTube muestre la mayor cantidad de personas posible comparte nuestro contenido en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto